Nos encontramos en el módulo de Suicet, una empresa suiza con Erika y Juan Francisco. Bueno, pues primero que nada darles el agradecimiento por estar con nosotros en esta, con ese matrimonio de edición de Expo y Me. Gracias por estar con nosotros, pero en esta pequeña entrevista lo que quiero saber es a qué se dedica la empresa Suicet. Bueno, Sulcer, somos una empresa suiza, nos especializamos en el diseño de equipos de transferencia de masa, también apoyamos el diseño de procesos, simulaciones, otras cosas. Para quien nos está escuchando que es un equipo de transferencia de masa, son todos esos componentes que permiten la separación, refinación, absorción en aplicaciones industriales, y una pregunta, ya tienen mucho tiempo participando con nosotros, ¿qué edición tienen ya? Es la tercera, la tercera de los edificios que hemos participado, y realmente es una de las principales expos en las cuales nosotros captamos un poquito más el mercado de industria. Ah, ok. O sea, tienen muy buena experiencia estando en esta exposición. Bueno, pues yo les quiero agradecer sobre todo por estar con nosotros en esta edición. Los quiero invitar al próximo año, vamos a tener la Expo y Me, 2016, en la ciudad de León, Guanajuato, que es un búnker de negocios muy importante, el área petroquímica, el área automotriz, está teniendo una expansión muy fuerte. Creo que es una gran aportea para todos, estar juntos, nos va a llegar desde ahorita. Erika, gracias por estar con nosotros, gracias Francisco, y esperemos vernos pronto. Muchas gracias, mucho gusto. Vale. Un bonito día.